Hola, familia. Nunca, pero nunca digan mentiras, porque al final termina convirtiéndose en una gran bola de nieve. Hace unos días estaba ayudando a mi mamá a lavar la ropa. Y ese día entendí que el blanqueador se utiliza solo con la ropa blanca. Lo aprendí con la camiseta de la suerte de Julieta. ¡Max! ¿Sí? ¿Me puede explicar qué es esto? ¿Eso es una camiseta? Ay, ¿en serio? Pues obvio. Pero me va a decir por qué está así. ¿Acaso usted no estaba ayudando a mi mamá a lavar la ropa? No, yo... ¿Usted? No, no fui yo. ¿Cómo se le ocurre, Juli? Sí, yo estoy ayudando a mi mamá, pero a entregar la ropa en cada habitación. Y ahorita tengo que ir a trabajar para ayudarle. ¡Argh! Es una descuidad, mamá. No te vuelvo a confiar ni mis cosas, ni nada. En la casa lo voy a hacer porque... Ya la ves que no entiendo por qué te pones así. ¿Cómo que por qué? Es que no estás viendo esto y estoy acá. Oigan, esperen, que es la gritadera, ya. Cálmense. Es que mi mamá dañó mi camiseta de la suerte, ¿no? Que te he dicho, Juli, una vez que no fui yo. Ay, mamá. Mira, ¿sabes qué? Dejamos de hablar hasta que tú no trates bien a tu mamá. Ay, ¿y tú cuándo vas a aprender a... Esperen, el que la llora camiseta fui yo. Mi mamá y mi hermana me disculparon después de un buen rato. Y me quedo en señalza que no está bien mentir. Por más pequeñas que sean las mentiras, pueden ir creciendo como una bola de nieve. Y ahora tengo que ir a conseguirle una nueva camiseta de la suerte a Julieta y hacer un curso intensivo de lavado de ropa con mi mamá. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo...